Como ya informamos en ediciones anteriores, Tamara Falcó se encuentra ultimando detalles en Nueva York. La marquesa se decidió por la firma Carolina Herrera, la reconocida empresaria y experta en modas que ahora está al frente del diseño del vestido de novia. La socialité fue noticia en estas últimas semanas gracias al comunicado de la firma Sofie Etbollah que manifestó que la hija de Isabel Preissler pidió que plagiasen un diseño de otra firma de alta costura. Naturalmente, Tamara negó estas acusaciones. Lo hizo en su revista de cabecera, especificando que ella es la primera que tiene un compromiso enorme con la moda. Tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión. Un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño. Lejos de quedar ahí, los momentos desafortunados para Tamara Falcó, continúan. Según publicó el medio La Razón, el mentor en marca personal, José Noblejas, asegura que la influencer está incumpliendo una norma publicitaria de Instagram, en los últimos meses no hay nada que nos avise de que ciertos contenidos son patrocinados cuando podemos intuir que, efectivamente, lo son, explicó. El experto en marketing luego especificó que la socialité estaría presuntamente marcando como contenido normal algo que lo debería marcar como colaboración pagada. Además, todas estas colaboraciones, regalos y demás retribuciones deben ser declaradas a la hacienda pública, tal y como se detalla en la legislación actual. Para Noblejas, la red social podría sancionar a Tamara Falcó porque deja muy claro en su política de uso que aquellos contenidos con intención comercial y con retribución deben ser marcados como tal. Para finalizar con el análisis de las colaboraciones de Tamara Falcó en Instagram, el profesional aseguró al espacio de Telecinco que incumplir con esta norma conlleva multas que pueden ir desde los 3.000 euros hasta casi el millón de euros si se estima que la falta ha sido reiterada o tiene carácter de falta grave.